El presidente Uribe ha sido citado el próximo 8 de octubre a una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Este proceso ha sido motivado, impulsado y presionado por sectores de izquierda que desde hace varios años han tratado de desacreditar y afectar la buena imagen del presidente Uribe. En estos momentos, cuando vuelve a ser una amenaza el terrorismo financiado por el narcotráfico, es fundamental salir a respaldar a ese hombre que nos devolvió la confianza, que nos devolvió la seguridad, que combatió al terrorismo y defendió nuestras instituciones. Por eso es fundamental que el próximo 8 de octubre lo acompañemos, que estemos con él cuando llegue a la Corte, que estemos con él cuando esté rindiendo indagatoria, para que cuando salga se mande un mensaje de que Bogotá y Colombia acompañan a Uribe. Acompáñennos. 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 Acompáñennos.